¿Recuerdas las guerras de Minitecas de los 80 y 90? Este viernes 9 de diciembre se enfrentarán dos ganadores de premios nacionales e internacionales Julio Pacheco El DJ creativo de Venezuela Versus DJ Momoe de 3Dimension Frente a frente Esta vez por la Copa Sótano En la categoría retro 80 y 90 Tú serás el juez Te esperamos en el Centro Comercial Palma Center 9 de diciembre en Sótano Long